Señoras y señores, ¿cómo le va? Con todo el calor de un enero furioso en mi ciudad, vamos a arrancar con más tutoriales a través del Radio Voz. Hoy te traigo algo que es fabuloso para aquellos que trabajan en red, para aquellos que necesitan una aplicación para comunicarse dentro de una red doméstica de tu radio. Hoy vas a aprender cómo hacerlo con algo que se llama LokuWeb. Así que quedate si querés conocer sobre esto. Muy bien, ¿cómo andan? Espero que bien. Hemos arrancado hace algunos días ya con muchos videos accesibles para todos aquellos que son ciegos y que quieren incluirse dentro de este mundo de la radio, dentro del mundo de la locución. Así que van a ver cantidad de videos, aquellos que tengan la posibilidad de recomendarlo a personas que son ciegas, que les interesa este mundo o que quieren conocer, empezar a integrarse. Van a encontrar cosas desde Radio Voz, Sound Forge, Audacity y un montón de prácticas con respecto a la locución, y a la edición y a la puesta en marcha de una radio que les va a interesar. Les decía, hace mucho calor, así que discúlpenme el look de verano que traigo para hoy. Vamos a arrancar directamente con algo que salió en estas últimas horas y que me pareció que estaba bueno que nosotros lo conociéramos. Y como no hay ningún tutorial al respecto, vamos a ver si podemos hacer el primero. Vamos a ver si funciona, porque lo voy a probar todo esto, lo voy a probar en vivo. Así que, para todo esto me hice, tengo dos computadoras. Tengo una donde voy a hacer, la voy a utilizar como servidor, y la otra la voy a utilizar como computadora que va a comunicarse con la computadora central. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, vamos a meternos dentro de la idea de lo que es una radio, donde tengo varias computadoras, tengo la máquina de aire, y yo quiero comunicarme con esa máquina de aire. A mí me pasa, digo, me podría llegar a pasar de que tengo un estudio, y dentro de otro estudio yo quiero estar comunicado con la computadora central, darle alguna indicación, cambiar de tema, habilitar el micrófono. Las variantes son múltiples. Bueno, después cada uno le buscará la vuelta. Esto que yo les voy a presentar ahora, es una aplicación que por lo visto no fue hecha para el radio voz, pero fue adaptada. Entonces, van a encontrar cosas que no vamos a entender bien para qué sirven, porque era para otro programa, que si no me equivoco es el Hard Data, y lo han integrado al radio voz. Voy a dejar el link en la descripción para que lo descargues. Como te decía, se llama loco web, así que lo vamos a descargar. Una vez que lo hayamos hecho, te va a aparecer una carpeta, como esta, que aquí la tienen. Mirá, ya la descomprimí. Vamos a borrarlo, pero la vamos a descomprimir para que veas que funciona. Vamos nomás. Descomprimimos. Estoy un poco incómodo porque tengo, les digo, tengo dos computadoras, tengo una más aquí, un par de celulares con los que grabo algunas imágenes. Bien. En la carpeta van a encontrarse con estos tres archivos. Ya les recomiendo que tengan desactivado, por ejemplo, el antivirus y cualquier otro programa que pueda borrarte cualquiera de estos tres archivos. Bueno, ¿y cuál es la información que necesito? A ver, primero, esta computadora que están viendo ahora va a ser con la que me voy a conectar a la computadora central. Acá voy a instalar ese programa que puedo tener en esta, sí o no, el radio voz, pero desde aquí me voy a conectar. ¿Y qué información necesito para conectarme? Muy bien. Nos vamos a la otra computadora. Aquí vamos a abrir el radio voz. Aquí lo hemos abierto. Y vamos a ir a configuración, preferencias. Vamos a ir a API. Acá, donde dice habilitar el control remoto, lo vamos a tildar. Abajo dice escuchar en el puerto, lo dejan en el puerto 9000. Y la contraseña, vamos a suponer, en este caso le vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5. Nada más que eso. ¿Sí? Lo aceptamos. Creo que sí. Yo lo forcé aquí en esta barra para que ustedes la puedan ver. Pero seguramente ustedes lo tendrán abajo a la derecha. Le dan botón derecho, abrir configuración de red. Vamos a ir a, creo que es propiedades, digo creo. Sí. Estoy en Windows 10. ¿Ven este número? 192.168.1.38. Ok. Ese es el número que vamos a necesitar. ¿Sí? Bien. Recuérdenlo. Vamos a la otra computadora. A la que yo me quería, la que quiero usar para controlar a esta que tiene el radio de voz. Me voy a la otra compu. Ahí donde dice config, le voy a dar doble clic. Y se abre un bloc de notas. Si no se abre y te pide con qué programa abrirlo, ¿qué vas a hacer? Vas a abrirlo justamente con este. Aquí donde dice redirección, vas a poner esto que te acabo de decir. 192. O sea, tiene que ser HTTP, dos puntos, barra, barra, 192.168. 1. Y termina en 38. 38.9000. Se acuerdan que es el puerto que habíamos abierto. Estos mismos números lo voy a pegar aquí abajo. Pegar. ¿Qué más voy a cambiar acá? Voy a cambiar el PASS. ¿Y qué le voy a poner? 1, 2, 3, 4, 5. Ese era el PASS. ¿Se acuerdan que le habíamos puesto? Venías a la otra computadora. Ese era el PASS que le habíamos puesto a esta. Estos son los datos. El puerto es 9000 y la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Ahí va. Entonces, guardé esos dos datos y con esto es suficiente. Le pones guardar. Y atenti. Atenti, atenti. Acá le vamos a poner reproducir. A ver si se escucha. He tomado bastante. Ah, soy yo, ¿eh? Aquí estoy totalmente fresco. He pasado de alcolemia. Lo dejo ahí bajito. Bueno, lo dejo ahí. Entonces, ¿qué hago? Me voy a la primera computadora y le pongo... Lo vamos a abrir para ver qué es lo que ocurre. Ejecutar. Vamos que tiene que andar. Vamos que tiene que andar. Una de dos. O te parece un error o te parece funcionando esto. Dice, se perdió la conexión. Bueno, ¿ven? Ahí hay un error. Se dan cuenta que dice HTTP. Dos puntos HTTP. Para mí que está ahí el error. ¿Lo ven ahí el error? Bueno. Mientras me escuchan a mí un poquito. Guardar. A ver, a ver, a ver. Ponemos guardar. Intentémoslo una vez más. Vamos con ejecutar. Vamos con otra cosa porque tengo miedo que me lo tomen los derechos de autor. Ahí está. Ahí está. Ustedes ven que me acabo justamente de conectar. El volumen, fíjense los monitores de aire. Hay algo que me lo controla desde el otro lado. ¿Ven? Me lo está controlando. Esto me lo está controlando del otro lado. A ver, ¿el mic me lo controla o no? Sí. Me lo controla. Me controla también el mic. ¡Qué bonito que es esto! Quiero cambiar desde la otra computadora, ¿no? Desde la computadora remota. El archivo no existe, me dice. Bueno, ¿por qué no me deja play? A ver. Sí. Bueno. Me pide que reproduzca de esta manera. No reproduce con doble clic. Locutores de América. Bueno. A ver. ¿Qué es lo que se puede hacer? Sinceramente, hay mucho para hacer. Investiguen. Tienen diferentes variantes. Entonces, hay muchas funciones para hacer. Hay que ponerse a investigar. Bueno. Lo que queríamos hacer en una primera instancia era que ustedes ya tuvieran la posibilidad de conectarse. De poder hacerlo. Ahora, el resto es para investigar. Pónganse a investigar. Se pueden armar playlists. Se puede, como les decía, se puede desde un estudio con un micrófono. Vos podés hacer aire al otro estudio. Podés ir modificando los diferentes archivos. Los podés ir moviendo. Bueno. ¿Cuántas cosas se pueden hacer? Y es fundamental. Porque en las redes locales, hasta ahora, muchas variantes no tenías. Porque el Team o el Anidex te sirven para conectarte desde tu casa a otra computadora. Esto es, la verdad, que te lo resume, te lo mejora, te lo aliviana con otras características visuales. Así que probalo y después me decís cómo te funciona. Gracias, amigos. Que lo pasen súper bien. Gracias por estar ahí pegados a nuestro canal. Gracias. Gracias. Gracias.